Yo soy el ministro extraordinario de la Eucaristía y de la Palabra en la Parroquia San Miguel y el Templo Patronal Las Mercedes. Estoy aquí marchando como está todo lo que están aquí, reclamando justicia, reclamando que no haya más impunidad, reclamando que este país debe ser ordenado, reclamando que este país es de todo y no de un grupo. Por eso me encuentro aquí presente. Aunque aparente ser solo de mi iglesia, aquí hay mucha gente de iglesia que no está de acuerdo con lo que está pasando. Y pedimos al presidente Danilo Medina que tome un acto en el camino, que haga una reflexión y le pida a sus funcionarios que sean más honestos. Porque aunque no todos son corruptos, pero él sabe que hay muchos funcionarios corruptos que debe de corregirle o debe de cambiarle. Porque este país es de todo. Este país no es de TULR. Este país es de todo hombre y mujer que vivimos o que nacimos en esta tierra. Que nos dio Dios y que fue liberada por Juan Pablo Duarte, Mella, Francisco de Rosario Sánchez y Luperón. Dios les bendiga a todos.